Música Deberas, deberas, debermas, te vades en bares de lares, sin hospitos te bebes mares Os pido a gritos a abrir los ojos ya, no puedo mirar las caras de esos niños Me hace vomitar tanta caridad, un kilo de arroz puede salvar la humanidad, ¿verdad? Para solo creer a tu hijo cabrón, mientras ves el noticiario sienta en tu sillón, el salón La vida no es bonita ni nada, lo malo es que hay que imaginar para poder volar Yo subo a mi nave espacial y derrito el cosmos, me libero de los nudos sociales y de mis pozos Me tales, de tales cosas o con soltura no sigo partituras yo, no, no Tuve tu memoria con pintura duradera, una latera con miles de cadáveres cada mes Me estreso cuando pienso en viento sin colorear, la vida podría esperar No llevo a madurar y sigo, pidiendo escapar de esta puta angustia Me abrigo, mostrado dentro de este espacio autista Me subo a la polla, tu novia, tu pasta Me subo a la polla, lo que ganas, lo que gastas Me subo a la polla, lo que piensas, lo que hagas Me subo a la polla, sé que tu vida es una mierda Camino por las calles frías solo contra el viento No viéndome entre gentes que me miran y no entiendo No tengo en el recuerdo ese niño con aguante Que salía del colegio para irse a jugar a un parque ¿Por qué haces? Antes éramos bien grandes No luches contra fieras, no intentes compararte Somos el resultado de este extraño experimento Yo así me desenvuelvo en este duelo contra el tiempo El tiempo viola rápido y todo va peor Si quieres darte cuenta, tú mira a tu alrededor Y mama, lo que es mientras puedas Buscas la verdad y te ensuflas con la suciedad Trae en la sociedad, hey Los años pasan y tú pruebas varias tácticas Vida está nublada entre los humos de una fábrica Es una práctica apónica en la vida de un currela Para cobrar dichamos antes de que suene la sirena Vivis en el país del fascista de Mallorca Pateamos por la urbe como el perro de los punkis Soy tranqui, ves como construyo mi caseta Existamos durante lucha contra este reloj caprieta Me suda la polla, tu novia, tu pasta Me suda la polla, lo que ganas, lo que gastas Me suda la polla, lo que piensas, lo que hablas Me suda la polla, sé que tu vida es una mierda A cambio de un papel atado de por vida Si carezco de él, este mundo no gira Tampoco brilla, humilla y te arrastra Dime una ilusión, solo que nomás te basta Unicidad que conlleva el consumo Y saciedad en el dinero que fumo Van miles de muertes, solo por un fin Y miles de facturas, solo por vivir O por morir, todo tiene un precio Vida devorada por conseguir un medio Un espacio, repasar el tiempo Y ser feliz, solo llevando lo puesto Y ya sos hippies, fan de Mastercard Perrocho bohemio, dime a qué vas a engañar Es un orgullo estar en esta secta Venga solo otro más, jodido por el sistema Bancos, gobiernos, bonitos de billetes Bancos, gobiernos, que ponen los billetes Y a ti te jode, ¿por qué te achantas? Que nace con tu percha, tu Ray-Ban y tus llantas Me suda la polla, tu novia, tu pasta Me suda la polla, lo que ganas, lo que gastas Me suda la polla, lo que piensas, lo que hablas Me suda la polla, sé que tu vida es una mierda Tu novia, tu pasta Me suda la polla, lo que ganas, lo que gastas Me suda la polla, lo que piensas, lo que hablas Me suda la polla, yo solo sé, sé Sé que tu vida es una mierda Me suda la polla, yo solo sé, sé que tu vida es una mierda Me suda la polla, yo solo sé, sé que tu vida es una mierda Me suda la polla, yo solo sé, sé que tu vida es una mierda Me suda la polla, yo solo sé que tu vida es una mierda